Bueno, vamos a un reporte de las campañas. Este fin de semana hubo visita de candidato presidencial. Andrés Manuel López Obrador estuvo en varias ciudades del Estado, en Irapuato, en León también el sábado. Quise entre los diversos pronunciamientos varios de importancia nacional. Uno de los que más llamó la atención fue cuando se refirió a la política local. López Obrador retomó el tema de la concesión otorgada por el gobernador Miguel Márquez Márquez a Grupo México, de Germán Larrea. Dijo el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, que va a investigar esta decisión sobre el liberamiento de Silao, 18 kilómetros concesionados en un valor aproximado a 2.200 millones de pesos, lo que lo hace una de las carreteras más caras del mundo seguramente. Lo consideró un contrato leonino y dijo que estas son situaciones que ya no deben ser permitidas. En su discurso López Obrador dijo que deberá de hacerse una revisión profunda del tema, pues el acto evidencia un acto de corrupción por parte de Miguel Márquez Márquez y el gobierno que encabeza. El 29 de marzo pasado, el jueves santo, para ser más exactos, se publicó el decreto mediante el cual el gobierno de Guanajuato concesiona la construcción de un libramiento de aproximadamente 18 kilómetros por un tiempo de 30 años a la empresa Sociedad México Proyectos y Desarrollo SADCB, filial de Grupo México. Esto se hizo sin mediar ninguna licitación. Según se consigne en el documento oficial, la empresa presentó ante la Secretaría de Obra Pública un proyecto y una solicitud para recibir la concesión de libramiento el pasado 11 de octubre. Muy rápidamente, en apenas cinco meses se revisó el proyecto por parte del Consejo de Concesiones que integran varias dependencias, entre otras la Secretaría de la Transparencia y la Emisión de Cuentas. Y el 16 de marzo de este año, 2018, se emitió la resolución favorable a esta filial de Grupo México. Desde el 26 de febrero, es decir, 15 días antes aproximadamente, el notario público 151 de la Ciudad de México, Cecilio González Márquez, constituyó la filial concesionaria de autopista SILAO SADCB, subsidiaria de la empresa Sociedad México Proyectos y Desarrollo SADCB. Bueno, pues esta es la situación a la que se refirió Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto también mantuvo una polémica con Vicente Fox durante su presencia por ciudades de Guanajuato con el tema de la pensión a los presidentes de la República. Andrés Manuel insistió que aunque le diga, le diga Lopitos y le diga varias cosas más, cuando sea presidente va a desaparecer esta pensión. Bueno, pero escuchemos cuándo se refirió a la concesión de la carretera de libramiento de SILAO, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Porque estamos enfrentando a una mafia de poder que no quieren dejar de robar. Miren lo que acaba de hacer el gobernador de Guanajuato, sin licitación, sin convocatoria, por asignación directa entregó un libramiento, una carretera, una autopista que se hizo con dinero de todo el pueblo de Guanajuato, ahora la entregó al dueño de la minera a México, a la REA. Tiene que informar el gobernador de Guanajuato sobre esa concesión que entregó, que va a recibir el pueblo de Guanajuato a cambio de esa concesión. Tienen que informar todos esos contratos, van a ser revisados. Nada de que Borrón y Cuenta Nueva o informa sobre esa concesión o llegando, llegando, nosotros vamos a revisar ese contrato y no vamos a permitir que se oiga bien y que se oiga lejos. No vamos a permitir contratos leoninos. Nada que perjudique el interés del pueblo y de la nación. Se acabó la corrupción en Guanajuato y se acabó la corrupción en México. Bueno, así tocó el tema local antes Manuel López Obrador. En otro frente, el frente del Partido Acción Nacional y sus aliados en la coalición por Guanajuato al frente, su candidato a la gubernatura Diego Sino Rodríguez Vallejo garantizó que de llegar a la gubernatura no desplegará más operativos contra los llamados taxis ejecutivos, los taxis que se manejan con aplicaciones en los teléfonos celulares o a través de internet. Dijo que prevé la desaparición del Instituto Estatal de Movilidad para dar paso a una Secretaría de Comunicaciones y Transportes que expida más permisos para este tipo de servicios y supongo que también para que los supervise. Los operativos contra los conductores que en su mayoría se encuentran inscritos en la plataforma Uber se han convertido en un problema político para el gobierno de Miguel Márquez Márquez. Desde su incursión, las diferentes agrupaciones de taxis tradicionales rechazaron la puesta en marcha de este servicio ejecutivo a través de aplicaciones y presionaron al gobierno para evitar su operación. Hay que recordar que los taxis tradicionales agrupados en sindicatos, en organizaciones, han resultado muy funcionales para el Partido Nacional, incluso para las campañas políticas. Desde el 2016, Márquez comenzó el diseño de una ley de movilidad que sustituyera la que anteriormente estaba vigente, conocida como Ley de Tránsito y Transporte. Desincorporó la dirección de la Secretaría de Gobierno para trasladarla a un Instituto Estatal de Movilidad, el cual ejecuta el reglamento. Cuestionado al respecto, Rodríguez Vallejo consideró que es preciso abrir la puerta a la libre competencia, por lo que revisaría la ley para hacer un rediseño del Instituto Estatal de Movilidad. De manera paralela insistió, no se dejará de apoyar a los taxis tradicionales para promover su modernización. También en esta entrevista publicada el día de hoy en el diario AM, Diego Rodríguez dijo que se podría transitar hacia una Secretaría de Comunicaciones y de Movilidad, junto con obra pública, para tener una visión amplia de la infraestructura y de la movilidad que se requiriera. Bueno, es la segunda Secretaría que propone nueva, Diego Sino Rodríguez Vallejo. La otra, como nos recordaban aquí, Carlos Puente y Felipe Cabrena, es la Secretaría de Medio Ambiente. Todo tiene repercusiones presupuestales. Hoy en Salamanca planteó también, bueno, planteó esto de la Secretaría de Medio Ambiente, Diego Rodríguez, con la que se articularían las políticas para combatir la contaminación de las zonas metropolitanas de Guanajuato. Escuchemos, esto es hoy en campaña, Diego Sino Rodríguez Vallejo. Muchas industrias que quieren exportar o que están exportando o buscan ser proveedores de compañías de clase mundial que han llegado al Estado, requieren también contar con certificaciones de empresas limpias. Las tecnologías y las energías limpias también han llegado para quedarse y tenemos que aprovecharlas de mejor manera. Hay una nueva generación en el Estado y en todo el planeta que quiere y actúa por un mayor cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestro territorio y yo soy parte de esa generación. Ciertamente hemos avanzado en esta materia, pero queremos pasar a un siguiente nivel. Queremos un medio ambiente limpio y más sano, pero además también necesitamos un ordenamiento territorial más firme. Para lograr este cometido requerimos actuar diferente, distinto. Hoy les anuncio que una vez que la gente nos dé la confianza, nos favorezca con su voto el primero de julio en estas elecciones, voy a crear la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. Creo que es un llamado a darle la importancia al tema que el tema merece. Lo vamos a hacer esta nueva Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, pero sin generar más burocracia. Al contrario, buscaremos en la medida el ahorro con la consolidación de varias dependencias. Vamos a hacer una revisión muy puntual de todas las dependencias estatales involucradas en este tema, para reordenar procesos, responsabilidades y facultades, de tal manera que vamos a reestructurar. Vamos a una reestructura sin que exista, por supuesto, más gasto o más burocracia. Queremos un modelo innovador que atienda las nuevas realidades. Un modelo innovador que articule y construya una política transversal en materia ambiental y territorial, con criterios de desregulación, simplificación administrativa y cumplimiento de la normatividad. Que, por supuesto, además cuide el agua, el aire, el suelo y de nuestra biodiversidad. Esto, sin lugar a duda, será una prioridad. Por eso también, hoy quiero anunciar la creación de un fondo ecológico para zonas metropolitanas del Estado, que apoye programas y acciones en favor de la calidad del aire, de la reforestación y de la gestión integral de residuos, por citar algunos puntos. Y evidentemente, la zona de Irapuato y Salamanca estará contemplada para poder